Claro, quiero amar contigo. ¿Desde día? Haciago, por lo visto. Me voy a por un vaso de agua. Ponte algo. ¿Por qué? Ponte algo. ¿Qué hay? Libertinaje a la vista. Lalo. Lalo, Lalo, Lalo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ay, Paula, déjame dormir un ratito más. Estoy tan agustito. Estoy tan en paz con el mundo. Mira que te lo dije. Paco no perdona. Habe que vuela a la cazuela. Te ha liado como una colegiala. Si no hemos hecho nada pesada. Ah, no. ¿Quieres que lo adivine? Mira. Habéis empezado a hablar de las energías. Luego habéis pasado a los temas personales. Luego te ha hecho un masaje en la planta de los pies mientras él recitaba unos mantras hindús. ¿Cómo lo sabe? Lo he adivinado, ¿no? Bueno, sí. Todo menos lo de los mantras. ¿Por qué no eran mantras? Eran cánticos de amor de los indios Chub... Bueno, yo les llamaba Cacahuetes y él se ruía. ¿Cacahuetes? Mira, no lo sé, pero habrá ampliado su repertorio. Paco está en continua ampliación, tía. Como el metro. Lola, por favor, tienes que hacer que todo esto pare antes de que no haya remedio. Pero, ¿no va a haber remedio de qué? ¿Cómo que no va a haber remedio de qué? Pues tú, tú no vas a tener remedio. Paula, yo... Yo estoy mejor que nunca. ¿Cómo que estás mejor que nunca? Vamos a ver, Lalo. Pero si te has acostado con un hombre y ni siquiera te acuerdas de que eras tú, Lalo. No te acuerdas de ti, de Lalo. Es muy peligroso. ¿Pero qué va a ser peligroso, Paula? Tú te acostabas con Lalo y no pasaba nada. Ya, pero ya me hubiera gustado, ¿eh? Para mí Lalo era lo más importante. Pero eso es otro tema, Paula. No. ¿De qué estáis hablando? De una amiga que se ha metido en problemas. Buenos días, Paco. No te preocupes por esa amiga, porque esa amiga está mejor de lo que ha estado en la vida. Pero Paula es una exagerada. Paula siempre ha sido un poco exagerada. ¿Ah, sí? Pues, como os cuente cómo va a acabar mi amiga, mal. Va a acabar muy mal.